hola leitos y leitas que ven mis vídeos como están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y nos encontramos en pacman sí así como escuchan estamos en pacman y ustedes dirán qué chingados desde cuando juegas pacman pues bueno este pacman yo lo esté el pacman lo encontré en la play store y quise traerlo no además decía pacman laberinto infinito así que pues vamos a probarlo no y bueno vamos a ver cómo nos vamos a ver así inicio vamos a jugar a ver hasta el gasto donde podemos llegar ok aquí no me siguen los fantasmas supongo hoy madres qué es eso hola madre es el glitch no la madre es el día pues me asustó el rosa oye me sigue el se me sigue se me sigue vamos 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 a comer fantasmas vamos a ver hasta dónde podemos llegar ya llevamos 400 500 puntos vamos ya me encerró 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 adiós no no 713 ufas vamos a por otra que está divertido el jueguito el poder del láser prueba ahora mejorar el nivel 2 ahora dispara un láser para quemar fantasmas órale a ver vamos a probar voy a comer hola si que está chido vamos 870 puntos vamos 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 a por más vamos a por más por qué no sube ay dios ay dios vamos vamos a por el último juego sé que el vídeo va a ser muy corto pero pues bueno es solo jugar Pac-Man tampoco estamos jugando Minecraft o Clash Royale y hablando de Minecraft es de lunes por si no han visto las publicaciones va a haber directo jugando Minecraft por la nueva actualización de Cubecraft así que pues bueno vamos a ver cómo nos va a ir allá ya la probé pero no he probado todo todo solo me metí unos juegos de Skywars no he jugado Eggwars ay dios no he jugado Eggwars ni Lucky Islas ni otros juegos solo he probado el Skywars y pues casi no hay nada diferente o bueno si le añadieron una nueva transición de pantalla le añado ay dios le añadieron mapas nuevos y más cosas chidoris así que pues bueno vamos a probar cómo nos va ay dios 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 que no se metan acá eso vamos mil puntos ya llego antes que tú llego antes que tú vamos ay nacer 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 vamos ay no me encontré a los moraditos ahora ah miren ahí hay unos verdes no no llegue a tiempo no no llegue a tiempo cuantos fácil glitchearon huelches esto va a estar muy satisfactorio esto ah que rico se sintió se escuchó bien raro ay dios no voy a poder pasar por ahí está el negro ese no 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 ¡ahí viene el glitch! ¡ahí viene el glitch! No Maldito fantasma azul No Me mato el rosa No Ah vale el queso Pero bueno chicos Espero que les haya gustado mucho este video Si quieren otro video de Pac-Man A ver si podemos llegar mas lejos Pues bueno diganlo en los comentarios Y bueno suscribanse Y nos vemos hasta la proxima Adios chicos los amo